Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Hace unos meses chavales hice un vídeo básicamente de un fanart que había hecho una persona de un futuro cambio a Mira En este caso de un nerfeo que haría que no se banease tanto a día de hoy Porque digamos que actualmente Mira es un personaje que se banea muchísimo en las partidas Y este pequeño cambio, este pequeño nerfeo sería el perfecto para que el personaje no se banease tanto Y se utilizase más en una partida normal y corriente Pero claro, esto al final es un fanart Y esto al final es un cambio, un nerfeo que ha hecho una persona de la comunidad Por supuesto lo que haga Ubisoft puede ser totalmente distinto a esto Que por supuesto es lo que ha pasado Pero antes de comenzar con el vídeo deciros que es totalmente gratis Que dejéis un like o suscribáis al canal que es como digo totalmente free Y la verdad que me ayudáis muchísimo, me apoyáis muchísimo a llegar a esos 50.000 suscriptores Que estamos sanada de llegar a esa cifra muy pero que muy top Y por supuesto dejadme abajo en los comentarios también vuestro punto de vista Que pensáis, que opináis en base a este cambio que posiblemente se venga reflejado en este personaje próximamente Así que como digo no me enteteo más y os dejo con el vídeo, así ya Pues si chavales, Ubisoft lo ha vuelto a hacer una vez más En vez de hacer un pequeño rework al personaje Un pequeño nerfeo para que no se banease tanto Y se utilizase más en cualquier partida de R6 Lo que han decidido hacer ha sido básicamente cargarse al personaje ¿Cómo? Pues que en este caso un cristal antibalas Como es el de mirar un ataque cuerpo a cuerpo Pues te haga lo que estáis viendo en pantalla Te haga que no puedas mirar absolutamente nada Estamos hablando de un ataque cuerpo a cuerpo Como bien estáis viendo Espero que esto no acabe saliendo al juego Porque es que sinceramente se han cargado al personaje Pero no de una forma normal No, es que se lo han cargado de una forma ilógica Porque es que literalmente un ataque cuerpo a cuerpo Un cuchillo de metal te hace que en este caso se te quede la mira así Que no puedas mirar más a través de ella Que literalmente cuando te peguen un ataque cuerpo a cuerpo a la mira Ya sea inservible Y si aunque sea increíble lo que estoy diciendo ahora mismo Literalmente esto es en el juego Esto vendría en esta Season 2 Y como digo es un futuro nerfeo Que en este caso meterían para esta Season 2 de este año 6 Un nerfeo que digamos que a mi por lo menos no me hace mucha gracia Porque volvemos a lo de antes Queremos que el personaje no se bane tanto Y lo que hacemos es romperlo Es acabar con el para que no se bane Y directamente para que no se utilice Lo mismo que pasará con Melusi cuando le hagan el nerfeo Que comentamos hace unos meses De ser un personaje útil a ser un personaje inútil Si parece ser que este es el concepto para hacer las cosas que tiene Ubisoft En este caso un personaje volvemos a lo de antes Que se banea muchísimo Pues lo que vamos a hacer es acabar con él para que no se bane más Para que no se bane más y para que no se utilice Lo mismo que como bien he comentado antes Pasará con Melusi Melusi a día de hoy es un personaje muy fuerte Es un personaje que tienen que hacerle un nerfeo Pero el nerfeo que le van a hacer a este personaje es literalmente acabar con él Es quitarle en este caso el antibalas Entonces claro Quieres que el personaje se utilice menos Y lo que haces para que se utilice menos es acabar con él Es decir le quitas una cosa vital que hace que Melusi se utilice a día de hoy Que es el antibalas en su habilidad Le puedes quitar alcance Le puedes quitar un montón de cosas Le puedes quitar incluso el antibalas durante unos segundos Pero claro para no calentarse mucho la cabeza Decimos vale le quitamos el antibalas Y ya verás como el personaje no se utiliza tanto Por supuesto que el personaje no se va a utilizar tanto Es que no se va a utilizar nada Lo mismo que va a pasar con Mira como que un ataque cuerpo a cuerpo te puede hacer esto No tiene sentido un cristal antibalas No puede acercarse a una persona Pegarte un puñetazo O acuchillarte con un cuchillo de metal Y que te haga esto Que por lo menos te haga lo que viene enseñado en la introducción del vídeo Que por lo menos puedas mirar A través de ella Pero no Claro Si esto lo acabas metiendo en el juego Literalmente te meten un cuchillazo Y literalmente la mira se te queda inservible No la puedes utilizar más Por un ataque cuerpo a cuerpo Y sin embargo con un cargador entero De una ametralladora de fuces decapitados De cualquier arma No pasa absolutamente nada Wow Luego se acerca a una persona Te mete un ataque cuerpo a cuerpo Y literalmente out mira No pueden hacer algo parecido a esto No pueden hacer algo que No acabe con el personaje No tiene sentido Sinceramente Y creo que abajo en los comentarios Me dejéis vuestro punto de vista Vuestra opinión Porque es que literalmente No tiene sentido lo que han hecho Y no tiene sentido Lo que harán Con Melusi También en un futuro Es que no tiene sentido ¿Sabes? Entonces claro ¿Qué vas a hacer? En este caso Un personaje que se utilice mucho Le vas a cambiar la habilidad entera Para que no se utilice nunca ¿O qué? No entiendo ¿Sabes? Que haga esto Que haga esto Pero en este caso Que se haga desde dentro Que no lo haga una persona Desde fuera Con un ataque cuerpo a cuerpo Eso a un personaje No puedes tener No puedes literalmente acabar Con una habilidad Para que el personaje No se termine baneando más Es que el personaje Se va a terminar baneando Y jugando No se va a jugar Absolutamente nada Si haces esto ¿Entendéis? Pero claro Espérate Porque una persona Un youtuber En este caso Que también sube filtraciones Etcétera Le pregunta Por cierto ¿Pasará lo mismo Con maestro también? Y le responde Sí ¿Me estás diciendo Que una persona Con un ataque cuerpo a cuerpo Te va a deshabilitar Completamente un maestro? Yo lo siento Pero no me lo trago De verdad Y si esto Acaba saliendo al juego normal Es que no me entra en la cabeza ¿Quién se le ha pasado Por la cabeza hacer esto? Que estaríamos hablando De un nerfeo doble Tanto nerfeo a maestro Como nerfeo a mira Me cuesta reconocer Como una persona En la comunidad Ha hecho mejor trabajo Que el propio Ubisoft Que literalmente No se ha calentado la cabeza Este personaje Se utiliza mucho Pero literalmente Vamos a hacer Que no se utilice Absolutamente nada Sin embargo Esta persona Esta persona En la comunidad Ha querido hacer algo distinto Ha querido hacer algo nuevo Un nerfeo justo Para que el personaje No se bane tanto Como pasa A día de hoy Sin embargo Ubisoft Decide cargárselo ¿Por qué? No lo sé La verdad Y por eso Quiero que abajo En los comentarios Si estáis A favor de Ubisoft Por supuesto En que haga eso Con mira Y en que hagan eso Con mira Y con maestro Pues dejarme una respuesta Lógica abajo En los comentarios Porque es que yo no la encuentro Yo no la veo No tiene sentido Que hagan eso ¿Entiendes? Yo entiendo Que en este caso Le quieran hacer un nerfeo A mira Porque se baneé muchísimo Lo veo perfecto Pero no te cargues No te cargues Al personaje Por favor Es que vais a hacer Lo mismo con Melushi Vais a hacer Lo mismo con Melushi Un personaje Que está súper bien Y un personaje Que debe Hacerse Y que debe Recibir un nerfeo Pero no te lo cargues Por favor No le quites El antibalas Directamente A la habilidad de Melushi Por favor Porque lo único Que vas a hacer Con eso Es que el personaje Deje de utilizarse muchísimo De ser un personaje Muy elegido A ser el personaje Más inútil del juego Así que si Esto es lo que opino Ante todo esto Me podéis seguir en Twitter También le podéis seguir A este pavo Por supuesto Que se ha currado Se está currando No sé cómo está sacando Todo esto La verdad Pero como digo Todo esto Son filtraciones Esto puede salir O no puede salir Al juego Ubisoft no ha dicho Absolutamente nada Sobre esto Así que Yo espero Que esto sea una broma Que sea una mentira Y que no acabe saliendo Al juego Porque me parece Literalmente el cambio Más ilógico Que habré visto En Hero 6 Durante mucho tiempo Y es que Como acabe saliendo Es que no me lo voy a creer Porque no tiene sentido Así que bueno gente Dejadme abajo en los comentarios Vuestro punto de vista Vuestra opinión Tener en cuenta Que esto también va a pasar En este caso Con Maestro Ha comentado este chaval Que literalmente Con Maestro Va a pasar algo parecido No tengo gameplay No tengo ningún tipo De filtración Que demuestre eso Pero como a Maestro También se lo carguen Maestro Que a día de hoy Es un personaje Que está súper bien Quiere nerfear a Maestro Ponle dos cámaras Pero no hagas esto Pero no hagas esto con Maestro No hagas esto Porque literalmente Maestro no se va a utilizar nada Y Mira tampoco Así que como digo No sé Dejadme vuestro punto de vista Sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado este vídeo Quería hacer un vídeo Solamente en particular Hablando de este cambio Porque me parece Un cambio muy tocho Muy grande Y que creo que le va a afectar Bastante gordo Le va a afectar mucho A Mira como personaje Así que nada Dejadme vuestro punto de vista Como digo abajo en los comentarios Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao